Muy buenas noches, Carlos. Nos encontramos con el doctor Juan Carlos Guevara, que es el encargado del triaje del Instituto Jesús Mía Selva. Doctor, muy buenas noches. A menos de una semana y ha aumentado las estadísticas de casos aquí en este triaje. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, para nosotros, a menos de una semana de estar aquí en este nuevo triaje, aquí en una de las colonias más concurridas y donde mayor población reside, para nosotros ha sido muy importante acercar los servicios de salud con la instalación de este triaje y que nos representa un aumento considerable, ¿verdad? Recordar que en las últimas horas o de últimos días en el triaje Info Miraflores se vio ese descenso porque la gente pensaba que ya estábamos ubicados aquí, pero esta semana, ¿verdad?, por decirlo así, hemos tenido ese incremento más o menos del 20% de atenciones. Igual, doctor, en los primeros días se dio el caso de un descenso y me confirma mamá que ayer igual tenía un paciente en estado delicado. Sí, en las primeras 24 horas, lamentablemente, una paciente originaria de Danlí, en menos de 30 minutos de estar acá, falleció, ¿verdad? Sí, el día de ayer fue un día complicado para nosotros como triaje, tener cinco pacientes estabilizados y una de las pacientes llegar con una saturación muy baja, poderla referir con más de 12 horas de tenerla aquí en el triaje, agradecer siempre a las autoridades que nos han brindado ese apoyo, ¿verdad?, y nos recibieron estos tipos de pacientes en los diferentes hospitales. Las atenciones, me dicen, han aumentado, pero ¿la positividad cómo está? La positividad se mantiene, ¿verdad?, con este tipo de pruebas que hemos estado realizando, más o menos nos ronda el 20%, decir que no es una prueba diagnóstica, sino que solo es indicativo. Y tenemos otro tipo de pruebas, ¿verdad?, como las antígenos, que nos han superado la positividad del 30% y el hisopado del 50%. ¿Más o menos cuánto es los pacientes que llegan a diario, doctor? Más o menos estamos teniendo un promedio entre 230 y 250 atenciones. Bueno, ya escuchamos al doctor Juan Carlos Guevara que ha aumentado las estadísticas de pacientes que están llegando en atenciones aquí a este triaje. Con esta información volvemos con usted a estudio. Muy buenas noches.